Arara, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, darle me gusta, comentar y compartir los vídeos, ya que si, estarás ayudando a hacer crecer el canal. Sin más, comencemos. Créditos y agradecimientos a Dark664, autor y creador de esta historia, como siempre dejaré el link de la historia en la descripción. Capítulo 1. Naruto. Las palabras de sorpresa no se hicieron esperar. Mucho menos de una persona con un ojo rojo que lo miraba atentamente, como si esta acción nunca se le hubiera cruzado por su cabeza. Ráfagas de viento sacudían los restos de la nieve, su cabello amarillenta se sacudía con violencia, su pequeña figura era eclipsada por el enorme artefacto que contenía una enorme cantidad de chakra. Dime Kakashi-sensei, sus palabras no fueron más que un susurro por los fuertes vientos que provocaba aquella máquina que era todo menos estable. Su brillo de diferentes tonalidades parecía que en algún momento iba a estallar, lo más preocupante era que a su estudiante no parecía importarle estar tan cerca de eso, me prometieron que si me volvía Okage, sería amado, sus palabras bajas, pero claras para su maestro lo tomaron desprevenido. ¿Qué quieres decir, Naruto? Preguntó el adulto con un nudo en la garganta, muchos recuerdos se le estaban viniendo a la mente por alguna razón. ¿Qué tiene de bueno ser un prodigio? Preguntó el chico con su falta de felicidad característica, como si una nueva persona tomara control de él y lo mirara con tanto desinterés como él solía hacerlo, me gradué de la academia antes de tiempo, me colocaron con el último Uchiha y una civil. ¿Todo esto para qué objetivo? Preguntó mientras apartaba la mirada de su maestro y miraba la enorme máquina que yacía ahí en toda su majestuosidad. La misión finalizó Naruto, derrotaste a Dotto, habló su maestro, dando un paso hacia enfrente. Pero tuvo que protegerse de una ráfaga de viento que casi lo hizo tropezar. Dotto me hizo darme cuenta de algo, empezó mientras alzaba su mano lentamente hacia la enorme máquina, no importa que seas un líder, si el pueblo no te aprecia desde un inicio, nunca lo hará. Puede que Dotto haya gobernado con mano de hierro. Sí, pero Konoha no verá a Uzumaki Naruto, sino al Kyuubi Hinchuriki. La bestia que casi destruye Konoha hace ocho años. Dijo mientras miraba por el rabillo del ojo a su maestro. Su ceño se profundizó aún más. Sé que Konoha nunca me va a reconocer, no importa cuánto me esfuerce, dijo mientras se giraba para mirar mejor la máquina, ¿estás seguro, Kyuubi? Preguntó un poco preocupado. Estaba desertando enfrente de uno de los ninjas más poderosos de su aldea. Si esto no salía como estaba planeado, estaba realmente jodido ahí. En el peor de los casos, morirías. Pero solo es malo para ti, dijo el zorro titánico en su interior. Se le dio la oportunidad perfecta para matar a su carcelero o simplemente alejarlo lo suficiente de este lugar. Las noticias del hombre sapo, lo perturban demasiado, si tendría que escoger por permanecer dentro de este niño o por unos criminales. No había mejores opciones lamentablemente. Kakashi, habló el rubio finalmente, tomó la cinta de su frente y se la arrojó. Su mirada azul reflejó la angustia que sentía, despídeme del teuchijiji y ahí amené, si no puedes, ya me encargue que los sapos lo hicieran por mí, dijo mientras su chakra se encendía. En un gran estallido de colores. Sus ojos se volvieron blancos por un momento al conectar su chakra. El ojo rojo de Kakashi cambió inconscientemente, mostrando un nuevo patrón totalmente diferente al Sharingan usual. Un vórtex comenzó a girar alrededor del rubio y la máquina. En un instante el brillo se apoderó, la nieve se derritió al instante. El ojo Sharingan de Kakashi comenzó a sangrar, cayó de rodillas tomando su rostro con dolor. Miro cansado hacia enfrente, fue como si estuviera en un trance. No tenía idea de lo que hizo. Finalmente cayó inconsciente por falta de chakra. Más allá, un poco más de un kilómetro había una figura en lo alto de una roca mirando lo sucedido. La sangre bajaba por su mejilla arrugada. En su mano derecha se encontraba una máscara naranja la cual estaba agrietada. El plan continuará, Madara. Pero bajo mis términos, murmuró antes de ser absorbido por un vórtice propio. ¿Qué es este lugar? Se preguntó para sí mismo, era un lugar blanco. Bastante extraño por cierto. Su voz hizo eco, escuchándose a sí mismo hablar, hola. Su voz se alzó un poco más. Sonrió al escucharse nuevamente hablar. Hola la voz totalmente diferente a la suya, sonó detrás de él. Tomándolo por sorpresa se giró en un instante listo para defenderse de la persona que, fff al fantasma. Señaló con su rostro pálido, casi tropieza por la sorpresa. Era un verdadero fantasma, o eso que yo al ver su figura translúcida es una forma bastante animada de decirlo, sonrió el fantasma. ¿Qué tal si tomamos asiento y me platicas un poco de ti? Preguntó tranquilamente. ¿En dónde? Preguntó el niño con su guardia alta. Pero parpadeó cuando su mundo parecía cambiar ante sus ojos, en lugar de ese lugar blanco. Ahora parecía estar en una especie de bosque bastante extraño. Donde quieras, sonrió el hombre con amabilidad. Con sospecha, tomó asiento en una de las ramas que sobresale de uno de los árboles. Primero, me gustaría que me contaras cómo llegaste aquí, dijo mientras miraba directamente al niño, parece ser bastante joven, tenía su guardia bastante bien. Nada parecido a lo que miro en su vida. ¿Quién eres tú? En lugar de responder, hizo su propia pregunta, ¿realmente eres un fantasma? Preguntó el niño, si lo era, era imposible vencerlo, toda persona con razón sabía que un fantasma no podía ser golpeado. Por ende, no podía ser vencido. Eres bastante extraño, pero parece ser que no me has dicho tu nombre, niño, dijo sonriendo un poco, el chico pareció tener un pequeño tinte rosado en sus mejillas. Decidió que no era momento de molestarlo con eso, puedes llamarme Wan, dijo finalmente, su figura translúcida cambió a una más humana, su tez era un poco más bronceada que la de él, su cabello era bastante largo, pero no como el pervertido. Tenía una barba similar a la del sensei de Shikamaru, pero más recortada y solo en la parte de la barbilla. Sus ojos eran de color café, alguien bastante común en verdad. Soy Naruto, murmuró con un ceño, miró a su alrededor, logrando mirar un animal bastante extraño, ¿sabes dónde estamos? Preguntó mientras finalmente apreciaba más el lugar. Era bastante diferente a todo. No como el bosque de la muerte que daba un aire tenebroso, este era más tranquilo. Uno más de aire de historia. Para responder a tu pregunta, me gustaría que hicieras lo mismo. Ya que actualmente estás en un sitio al que no puedes acceder con vida. De cierta forma, añadió finalmente. El chico abrió sus ojos y temió lo peor. Pero estás vivo, escucho un resoplido de alivio, lo cual lo divirtió, además, puedes sentir un yin bastante poderoso dentro de ti, dijo mientras miraba al chico con un ceño. Su energía era yang, pero sin duda había yang, pero no parecía ser producida por la voluntad. Apartó la mirada de él. Es un secreto, dijo, no muy convencido de poder añadir calor en su respuesta, era algo que no le gustaba decir. El hombre lo captó y simplemente sonrió de una manera que podría tranquilizar al chico. Lo entiendo, todos tienen sus secretos después de todo, dijo con media sonrisa, solo quisiera saber una cosa. ¿Es seguro? Preguntó mientras lo miraba a los ojos. Creo, murmuró con un poco de vergüenza, hasta ahora no ha perdido el control como muchos dicen que lo haría. Es suficiente para mí, dijo con un asentimiento, dime Naruto, ¿sabes lo que es un avatar? Preguntó tranquilamente. Tenía una idea bastante alocada, puede ser que los demás se molesten con su decisión, pero si era verdad. Posiblemente la profecía vaya a cumplirse después de todo. Continuará Atherk664. Voy a hacer algunos cambios a la historia original. No se preocupen, Naruto no reemplazará a Aram, simplemente tengo pensado hacer otra cosa. Sin nada más que añadir, me despido. Capítulo 2. Este lugar es una mierda, farfulló el niño con un ceño, Juan lo tuvo durante tres meses en ese lugar aterrador. Le enseño algo llamado fuego control junto la ayuda de algo que llamaba león tortuga. Juan le dio una vaga explicación de lo que está sucediendo en su mundo. Sí, estaba seguro que no estaba en las naciones elementales. Fue un gran alivio eso, pero estar en un mundo donde la guerra ha durado más de 100 años y parece no tener fin, tampoco es que allá haya sido lo mejor. Ni siquiera sabía dónde estaba, no conocía la moneda de este lugar, lo único que lo alivió fue su lengua. Sería un verdadero problema si no pudiera entender a las personas de este lugar. Juan fue alguien con quien le agradó estar, pero lograba sentir como si intentara no relacionarse mucho con él. Le resultó extraño, pero no es como si tuviera antes alguna amistad. Lo primero que necesitaba ahora, era llegar a la capital o unirse al ejército, cualquiera de las dos era factible. No tenía nombre aquí, era alguien libre de escoger su vida. Pero no tenía vida alguna aquí. No tenía conocidos o una fuente de ingreso como cuando fue Shinobi. Estaba completamente solo, ni siquiera el zorro contestaba sus llamados. Soltó un largo suspiro, estaba realmente mal. No sabía en qué lugar estaba, simplemente Juan lo dejó inconsciente y despertó en un bote el cual ya había terminado su viaje. Extrañamente las personas eran demasiadas cálidas con él. Por una vez en su vida, sus facciones exóticas realmente estaban ayudando en algo. Todos se maravillaron con sus ojos del mismo color que el cielo y su cabello amarillento, además de poseer las marcas de nacimiento. Fue una vista exótica para cualquiera al ver a un niño con sus facciones. Sonrió internamente, hizo su mejor sad pupiface algo que aprendió que tiene debilidades en pueblos pequeños que no tienen muchos shinobis disponibles. Además de que añadió una historia trágica donde iba junto a sus padres en un barco, el cual no volvió a verlos debido a que una tormenta los separó de sus familiares. Estaba por añadir que fue criado por monos, pero decidió por hacerlo más coherente y fácil de tragar. Las personas a su alrededor que escuchaban su trágica historia, más el público feménico que miraban como un cachorro pateado el cual pedía ayuda urgentemente. Naruto haría lo que fuera por ahora, necesitaba un lugar donde quedarse y tener más información de su entorno. Juan hizo un gran trabajo atrayéndolo a un lugar de personas con un alto estatus. Solamente necesitaba jugar bien sus cartas para conseguir lo que quería. Pobrecito, una mujer finalmente no pudo evitar entristecerse por la historia del chico. Tenía una hija y actualmente estaban esperando otro en camino. Tan solo imaginar que su pequeña hija se perdiera en un lugar totalmente desconocido y principalmente solo, podría ser su instinto maternal o el egoísmo humano el que estaba a sentir pena por otro. Pero no podía simplemente ver a un niño necesito y no hacer nada. Naruto obtuvo una idea tardía, este sería su última técnica desarrollada. Lentamente su labio inferior comenzó a temblar y sus afulados comenzaron a llenarse de agua, lentamente lo que parecía ser un moco sobre lío de nariz. Esta era una técnica que perdería una vez que pasara a la pseudo adolescencia, pero mientras tanto iba a aprovecharla lo mejor que podía. Fue un giro bastante rápido, fue prácticamente adoptado. Aprendió el nombre de la mujer en su pequeño viaje, era una noble de renombre, Michi, algo que nunca había escuchado antes. Pero él era pastel de pescado, así que no tenía derecho alguno de juzgar los nombres de los demás. Ucano, que era gobernante, no tuvo muchas opciones al verlo. Su esposa estaba en un punto de paranoia y si rechazaba al niño, posiblemente durmiera en cualquier lugar excepto su casa hasta que nazca su segundo hijo, podría estar siete meses fuera. Esa idea no le gustó, con algo de esfuerzo o ninguno. Logró encariñarse lo suficiente con el niño de melena rubia, el cual no tardó en ganarse su cariño. Para Naruto el actuar como un niño normal está lejos de las armas. Fue, realmente relajante, esto nunca antes lo tuvo en Konoha, teniendo la estúpida idea de volverse Okage lo antes posible, puso todo su esfuerzo en ello. Logrando graduarse mucho antes de lo previsto, alcanzando la generación de oro, la cual estaba llena de herederos. Resaltó más que la mayoría por su corta edad, pero sus habilidades eran comparables a la de un Chunin en el mejor de los casos, así que contribuye bien en lo que Kakashi llamaba equipo. Al tener a alguien mentalmente inestable y a una Fangirl, simplemente el único cuerdo era él, pese tener ocho años claro está. Era mejor estar en ese equipo que compartir clase con Konoha Maru y sus amigos, no eran malos, pero tener un rival que quería competir con el puesto de Okage, no le gustó. La única persona de esta familia que no creía su cuento, era la propia hija del gobernador. Mai. ¿Necesitas algo? Preguntó inocentemente, sus padres adoptivos seguían dentro de la casa mientras ambos estaban en la parte trasera de su casa. La niña de piel pálida y un pequeño ceño que con el futuro sería algo característico en ella. Junto con unos pequeños bollos en su cabeza que la hacían parecer un panda unión. No te creo, finalmente dijo la chica con un ceño. Naruto se sorprendió, pero no lo demostró, puede que su técnica legendaria no surtía efecto en niños de su edad, era una pena. Posiblemente hubiera gobernado el mundo si fuera así. ¿Por? Preguntó alzando una ceja, verdaderamente interesado. Conozco a otra persona igual a ti, sus ojos se entrecerraron aún más. Esto era malo, finalmente la sonrisa del niño bajó. Posiblemente este lugar era similar a su hogar. Sentía algo de vergüenza por recurrir a artimañas para engañar a la familia, pero fue incluso más noble, no hubo genjutsu ahí, en verdad lo adoptaron como uno más. Pero fue bajo sus propios términos que lo hicieron. Si no hubieran sido ellos, habrían sido otras personas. El manipular personas era algo común en su hogar. Algo que tuvo que aprender para tener lo que quería o hacerlo. ¿Es así? Preguntó alzando una ceja, aparentando inocencia, somos familia, no debería de dudar de tu hermano, Tanuki-chan, sonrió divertido. Usar palabras de su lengua extranjera lo era aún más. La niña gruñó, pero giró su rostro bruscamente, levantando ligeramente la cabeza, mostrando su descontento. Se encogió de hombros, tenía bastante tiempo después de todo. En una o dos semanas, posiblemente podrían ser hermanos inseparables. Entonces ocurrió lo inevitable. Fue a una escuela. Fue lo más aburrido que hizo, lo peor es que tuvo que separarse de su familia para estar en esa escuela. Estaban en unas islas alejadas de la capital, así que no tuvo de otra. Posiblemente en ese lugar podría poner su plan en marcha. Necesitaba hacerse un nombre para ascender a las filas de la Nación del Fuego. Solo así podría hacerse un nombre y finalmente conocer al Señor del Fuego. A Zolón. Con este tiempo a su disposición, podría aprender más sobre este lugar. La historia de la Nación del Fuego. Del actual Señor del Fuego, una rutina diaria agradeciendo al Señor del Fuego y lo más interesante que tuvo que hacer. Fuego Control, murmuró mientras realizaba una catas que todos los estudiantes estaban replicando. No había fuego en absoluto. Simplemente eran catas que podrían ayudarlos a manifestarlo en un futuro. Esto no era algo que necesitaba. Necesitaba un mejor aprendizaje. Pero tampoco necesitaba hacer un alboroto, dio un ligero suspiro. Además, si liberaba sus llamas, llamaría incluso más la atención de lo que hace con su cabello. Los dobladores eran personas privilegiadas desde el primer momento. Sus padres no eran dobladores y Mai tampoco lo era. Pero tampoco era su hijo. Así que no sería extraño que pudiera hacerlo. Estaría más entretenido con sus divagaciones si no fuera empujado bruscamente por otro niño. Mucho más grande y mayor. Mai tuvo más suerte en estar en una academia de solo chicas, él estaba rodeado de monos y chicas. ¿Sucede algo? Preguntó tranquilamente, no fue la gran cosa, comparando esto con lo que ha experimentado en su vida de como shinobi, esto simplemente fue una caricia. Tu, gruño el chico. Rápidamente se perdió sus siguientes palabras. Era común que los demás sintieran envidia, su apariencia era mucho más llamativa y no dudaba que en algunos años mejoraría. El mundo en su cabeza se movía diferente a la de la vida común. Pudo entender sus razones, envidia, molestía. Querer impresionar al resto. Una gran necesidad de atención. Antes, hubiera dejado pasar tal atrevimiento. Se dejaría pisotear. Pero algo en su interior tenía una gran urgencia de hacer el mal. No tenía idea si era influencia del zorro o no. Simplemente necesitaba colocar el orden jerárquico pronto. Si no, el rebaño se mezclará con el pastor. Pudo ver como la ropa del chico se contrajo. Posiblemente un golpe limpio, ya lograba ver uno de los maestros mayores observar. Como si lo evaluara. Quien sabe, posiblemente este sea el primer paso para dar. Una prueba puesta por el destino. Su destino. Necesitaba llegar a la cima. Dejó pasar el golpe, fue realmente un intento lamentable, dio un fuerte patada a su tobillo, el chico ni siquiera pudo resistir el primer asalto cuando ya estaba llorando en el suelo. Pero si esta era la nación del fuego. Solamente el más fuerte está liderando. Él era el pastor rodeado de ovejas. Su mano se calentó lo suficiente como para mostrar algunas llamas. Necesitaba dar el ejemplo ahora. Sus ojos azules brillaron por la intensidad de las llamas que bailaban en una danza lenta y peligrosa. Antes de que su mano lograra alcanzar a su mayor, fue detenido. Pudo ver al mismo hombre sostener su hombro. Tenía una sonrisa en sus labios. Parecía que pasó la prueba. O eso tenía en mente. En esta escuela mostramos muchas cosas. Pero si en verdad quieres mostrar tu punto. Déjalo claro en un Agnikai, los murmullos no se hicieron esperar. Después de todo, la academia estaba destinada a separar a los futuros soldados de la nación del fuego de otras personas. Ser un doblador era un pase casi asegurado, casi. Para Naruto, este era su boleto de ida. Finalmente tendría algo entretenido en este lugar. La paz que quería sería cuando el avatar apareciera finalmente. Mientras tanto. Haría de este lugar su patio de juegos. Ese día, Naruto fue devuelto a la capital para despedirse de sus familiares. Por un tiempo prolongado. Fue una pena, apenas pasó seis meses con ellos. Pero era algo necesario, ya tenía el escenario en su mente. Solamente necesitaba que Mai fuera más cooperativa. Solo tenía que demostrar que su nueva familia estaba por encima de la nación del fuego ante todo. La única forma de hacerlo. Sería interesante. Continuará Atherk664 bien, antes que nada. Me gustaría explicar sobre por qué hice eso. En avatar, la manipulación es algo que se ve mucho. Además, si quiero que ciertas personas con Genien, tienen que tener algo en común. ¿Quién es la persona que más manipula en la serie, dejando de lado al señor de fuego? Azula. ¿Ahora, Naruto será un héroe? No y si. Este Naruto ve la guerra como algo neutro. Solamente ve el beneficio de sí mismo por el momento. El Naruto es diferente al de Kanon, siendo el mayor cambio su era. Aquí es mucho más joven, estando en la generación de Konohamaru. Ciertas cosas no sucedieron y otras pasaron, daré más detalle de esto más adelante. Pero quiero que su mentalidad y objetivos queden ocultos por el momento. Quiero construir un personaje que se adapte bien a su situación, con Kurama fuera de la ecuación y dejándolo solo. Tiene que buscar una manera. Además, la nación del fuego es más despiadada de lo que se dejaba ver en la serie. Así que dejaré algunas cosas antes de darle mayor desarrollo. Si tienen ciertas preguntas, puedo contestarlas. Es un entorno libre y algunas preguntas me pueden dar una idea de cómo continuar y facilitarme la historia. Sin nada más que añadir, me despido. Capítulo 3. La primera línea no es como esperaba. Era similar a las pequeñas confortaciones entre aldea. En especial los ninjas de Iwagakure que tenían cierto resentimiento hacia su aldea y en algunos casos hacia él. Las tácticas eran grandiosas, y no carecían de coraje para tomar vidas. Pero simplemente ver a personas hacer una especie de danza para manifestar su poder, lo enfermaba. Lo primero que hizo en sus primeros meses en el frente fue búsqueda y recolección de información sobre las tácticas de la nación de tierra. Por mucho que haya sido entrenado para asesinar, seguía siendo un niño y la nación del fuego iba a aprovechar esa edad. Su infiltración no fue ningún problema, Basin se consistía en un asedio altamente protegido. Pero su fachada de niño traumatizado por la guerra y aparentemente prisionero de la nación del fuego fue más que suficiente para lograr caminar por Basin sin muchas miradas hacia él. Su cabello amarillo fue ocultado por un genjutsu de bajo nivel. Sus distintivas marcas en las mejillas fueron removidas y sus ojos azules cambiaron a unos más oscuros. Ese fue su primer paso, después de una semana, logró despojar de su puesto a un guardia que custodiaba las murallas. Con muchos métodos de interrogación logró mantener su fachada. Ahora solamente necesitaba replicar eso en todo el muro norte de Basin se para una invasión exitosa. Solo esperaba que Luten mirase su valor y lo recomendara con el actual líder de la nación del fuego, Azulón. Fue triste tener que fingir ante la mujer del hombre que estaba enterrado bajo tres kilos de excremento de caballo. Tuvo que fingir ansiedad por un posible ataque, logrando mantener nerviosos a todos los guardias que custodiaban la zona. Necesitaba dar una imagen mala de esta persona, necesitaba que ese día lo catalogaran como alguien incapaz de seguir ahí. Pero no solo fingió ser otra persona, lentamente sus clones iban haciendo lo mismo con otros guerreros. Lentamente todo el muro norte estaba repleto de sus clones. Solamente tenía que esperar tres semanas más para el golpe final y Basin se caería sin siquiera intentarlo. Tuvo en mente hacer lo mismo con los guardias reales. Pero posiblemente le tome más tiempo debido a su tiempo que están alrededor del gobernante de este lugar. Sería más sencillo hacerse pasar por el gobernante que tomar la apariencia de cientos de soldados, la carga mental sería estresante en un futuro. Aún era joven para sentir remordimiento. Pero si la invasión sale exitosa, no habrá ningún tipo de bajas, exceptuando a los que se interpongan. Así era en su viejo hogar. Si pudo sobrevivir a esa vida, cualquier cosa que haga en un futuro será un paseo por el parque. Miro las estrellas del cielo, eran diferentes. No estaba el dios de los shinobis ahí. Mucho menos la sombra del ocaje como Hiruzen le dijo. Hacia falta el abanico de los uchias. Además el sol salía del lado contrario. Se recostó en la paja de un establo de guardias mientras sus clones vigilaban los alrededor en un genjutsu. Posiblemente tendría dolor de cabeza hasta su próxima vida, pero si quería alcanzar la cima. Este era el método más fácil y doloroso de hacerlo. Finalmente fue el día. Vistiendo con un traje rojo y diseños dorados se paró al lado de Luten, príncipe de la nación del fuego y posible gobernante en unas próximas décadas. Observó su mano temblar, aún era joven. Posiblemente en sus quince. Dejó que su aliento escapara de sus pulmones. No es necesario que estés nervioso, comenzó con un murmulo, miró el casco que le hicieron en el último mes. Era el diseño de la nación del fuego pero mucho más pequeño. Con desagrado se lo coloco, te mantendré con vida príncipe Luten, así puedes cumplir tu promesa, sonrió descaradamente mientras alzaba la vista hacia el chico el cual lo miraba. Este negó casi con una risa sin humor. Es una vergüenza que un niño mucho más joven me diga esas palabras. Soy hijo de Hiro el dragón del oeste. No caeré en esta invasión, habló con firmeza, respiro hondo antes de dar la señal. Si el niño a su lado estaba en lo cierto, entonces un fuego se encendería en una de las murallas, provocando la invasión. El sol estaba en su punto máximo, dándoles al menos tres horas de ventaja sobre los dobladores de tierra. Fue como la llamarada de un dragón lo que presenciaron en Basin-se, observaron como los guardias se mataban entre sí. Miro por el rabillo del ojo al niño a su lado, le tenía un cierto respeto y temor ahora por lograr convencer a los guardias de Basin-se que se podría decir que eran tan testaduras como la misma piedra, pero lograr que estos se vuelvan parte de la Nación del Fuego en un solo mes era casi imposible de imaginar. Pero no iba a desaprovechar esta única y gran oportunidad. Ataquen. La invasión fue rápida, escalaron el muro y sus clones lo protegieron de los guardias que venían. Muchos de ellos fueron disipados. El dolor de cabeza comenzaba a formarse. Pero no necesitaba pensar en ello. Ahora mismo se arrojó hacia uno de los guardias de la Nación de Tierra. Su exuberante armadura parecía resistente. Una lastima que los huecos donde estaban sus ojos no eran así. Agujas casi invisibles volaban con una enfermiza precisión. Los gritos de agonía de los soldados se ensordecieron con las llamas que los guerreros liberaban. No podía quedarse atrás si quería un gran recomendación. No solo del príncipe heredero, sino de los demás guerreros que estaban de su lado. Necesitaba destacar más que cualquiera, mucho más que el propio príncipe. Para su vergüenza oculta, hizo una de las catas que aprendió en la academia. Fue una danza tosca, pero en sus manos iba realizando sellos de mano con rapidez. Dio un gran salto hacia el cielo, el propio sol ocultó su forma mientras llevaba una de sus manos hacia sus labios. Con una fuerza exhalación, una enorme bola de fuego bajo, provocando una enorme sobra sobre los guerreros de la Nación de la Tierra. No fue una explosión, fue un mar de llamas que fue arrastrando los establos donde fueron enterrados los verdaderos guardias. No quedó nada a su paso más que las llamas de un niño que miraba su acción con seriedad. Luten no perdió el tiempo y fueron tras el gobernante. Basin se no tuvo la oportunidad siquiera de defenderse por el ataque sorpresa. Pero no iban a caer sin luchar. Eso se demostró cuando sus propios soldados estaban muriendo por las defensas del asedio. Casi queda atrapado por una enorme roca. Si no fuera por algo brillante que golpeó la roca. Su cabello se elevó por un instante. No lo podía creer. Miro al niño al cual respetaba, su mano chisporroteando de electricidad. No era bueno con el fuego control, era un prodigio. Tener la habilidad de crear electricidad llevaba años de aprendizaje, pero un simple niño lo hizo en un instante. No solo salvando su vida. Sino dando una demostración de lo que era capaz. Hizo una mueca al verlo correr tras los guardias como un animal, atravesando sus armaduras con su mano rodeada de electricidad. No sabía si era algo posible. Pero simplemente no podía detenerse a pensarlo, estaban llegando al clímax. Las piedras volaban y el fuego respondía con la misma intensidad. Casi después de seis horas de intercambios que iba ganando el pequeño ejército de la Nación del Fuego. Finalmente pudo llegar a las puertas del palacio. A su lado estaba el mismo niño, cubierto de sangre que posiblemente no era suya. Pero aún así tenían que asegurarse de su salud, era una pieza importante para la Nación del Fuego. De eso iba a asegurarse de decírselo a su abuelo. Ni siquiera su tío, Ozai dejaría pasar este diamante que había llegado bajo su ala. Sería un desperdicio, pero el tiempo dictaría si hicieron lo correcto. Miro con neutralidad al gobernante de Basin Se, era un hombre cerca de sus treinta. Vistiendo ropa de alta calidad, parecía aterrado mientras sus guardias se preparaban para la lucha inminente. Pero su recién nombrado segundo al mando dio un paso hacia adelante. En su mano izquierda se manifestó fuego control, solamente para que las llamas lentamente se fueran enfriando. Fue su primer pensamiento, pero al ver las llamas tornarse lentamente en un blanco casi cegador lo hizo estremecerse. Tenían cierta tolerancia al fuego, pero simplemente lo que estaba sintiendo era diferente. Ni siquiera pensaba que su padre lograra llegar a esta intensidad de calor en su mejor momento. Las llamas se alzaron alrededor de los guardias, encerrándolos en un círculo mortal de fuego. Ante su visto, todo había terminado desde que se dio la señal. Camino hacia ellos con la gracia de un noble, como su estatus de príncipe heredero lo decía. Su mirada indiferente simplemente agregó más brillo a la vista de sus guerreros. Camino hacia el trono, donde se quedaba petrificado el actual gobernante de Basin-se. Su mirada se estrechó y este casi saltó del trono. Con un asentimiento lento, este se dio la vuelta y miró a sus soldados expectantes. El brillo de las llamas blancas solamente iluminaba más el lugar. Sin decir ninguna palabra de aliento o anunciando su victoria. Se sentó en el trono y se acomodó a la perfección. Fue una señal. Los vítores no se hicieron esperar. Basin-se cayó y la nación del fuego tuvo éxito. Naciendo un nuevo monstruo. Naruto el dragón de las llamas blancas. ¿Estás seguro de esto? Preguntó con una mueca, esta cosa apretaba demasiado su garganta. Tú eras el que quería ser recomendado, solamente hice lo que me pediste y ahora Miyabu, el gobernante de la nación del fuego solicitó verte, se interrumpió rápidamente. Naruto lo miró de forma despectiva, como sea, solamente intenta ser más cortes, dijo con un suspiro. Como si pudiera con esta cosa que me hace lucir estúpido, murmuró entre dientes cuando unas sirvientas se detuvieron a hacerles una reverencia. Estaba vestido con una especie de kimono blanco con un diseño de dragón dorado. Eso que te refieres a estúpido es lo que usa mi familia, habló con sus ojos en blanco. Mal gusto entonces, murmuró con media sonrisa. ¿En serio eres ese mismo guerrero que hizo todo eso? Preguntó con una ceja alzada, ahora actuaba como un niño malcriado, nada parecido a lo que miro en el frente. No estoy en una lucha, así que puedo actuar como mejor me parezca, respondió con un encogimiento, además, me debes una grande, esa enorme roca te iba a aplastar, le recordó con un ceño. Lo sé, lo sé, hice mi mejor esfuerzo para hablar bien de ti, el rey y mi tío ansían verte. Mi padre, creo que estaba a punto de derrumbarse por esa noticia. Dijo con una mueca, no sabe que hubiera ocurrido si llegara a morir. Estaba claro que la nación del fuego iba a tomar un mal camino si su padre no tomara el manto, su tío es un poco, retorcido. Ya veo, murmuró con un suspiro, finalmente llegaron a las puertas. Eran grandes y hermosas, rojo y dorado. Además de un cají de fuego brillando en kilos de oro. Al entrar. Pudo ver un hombre mayor, casi tanto como Iruzen, a su lado estaba otra persona, más joven, posiblemente entre sus treinta, cerca de los cuarenta. Entonces miro a la otra persona. Que parecía querer reprimirse por algo. 50 se adivinaba. Siendo la segunda persona mayor. Miro que miraba mucho a Luten, así que dedujo que era su padre, entonces ese era Iro, su vista cambió a Ozai, siendo el segundo hijo y finalmente a Zulon. Miro a la otra persona. Una mujer, era hermosa. Pero su mirada de tristeza estropeaba dicha belleza. No había nadie más en la sala del trono. Al menos no que se dejaban ver. Habían dos más. Ocultos por ahí. Luten fue el primero en avanzar, ando una reverencia. Mi señor, he vuelto con éxito de Bashin-se, habló con firmeza en su voz. Naruto hizo un propia reverencia, tenía que hacerlo si quería una promoción. A Zulon miró a ambos durante unos segundos. Antes de ponerse de pie. Es un orgullo escuchar eso, nieto mío. Felicito su éxito en la conquista de Bashin-se y estoy seguro de que podrá liderarla con orgullo. Habló el hombre con tranquilidad, pero su orgullo estaba claro. Estaba contento de que haya salido todo bien. La nación de fuego ganó un gran territorio mientras que la nación de tierra perdió un importante lugar. Gracias mi señor. Luten expresó con orgullo. Ahora, Naruto dragón de las llamas blancas, habló con calma mientras se dirigía hacia el niño. Sí, mi señor. Habló con tranquilidad. Luten nos habló mucho de tu aportación en la invasión, no solo lograste infiltrarte en el asedio sin problema alguno. Sino que lograste convencer a muchos guerreros de la nación de la tierra a nuestro lado. Fuiste alguien importante en tener éxito. Por eso mismo, te promuevo a general de la primera división especial, habló con calma. Su hijo menor lo miró instantáneamente. Gracias mi señor, habló mientras se inclinaba, estaba extrañado. No había escuchado de esta primera división especial. Pero no iba a dejar pasar la promoción. Pero, interrumpió su línea de pensamientos, como aún eres bastante joven. Mi hijo y yo, sugirió otra cosa mientras cumples la mayoría de edad, habló con una pequeña sonrisa. Serás guardián personal de los futuros herederos en los próximos años. Dijo con una pequeña sonrisa. Podía sentir la mirada de su hijo menor en él, se sintió bien ponerlo en ese lugar. Tenía un gran soldado en el palacio y cuidando a sus nietos. Una vez que estuvieran solos, iba a darle una segunda orden. Estando unos segundos en shock, finalmente salió de este y se inclinó un poco más. Será un gran honor cuidar en los futuros herederos. Dijo con una mueca interna. Ahora era una niñera. Podía sentir la sonrisa burlona de Luton, maldito bastardo. Tuvo algo que ver. Continuará Atherk 664 el primer gran cambio, la invasión exitosa de Basinsei que Luton haya sobrevivido. Con eso, Ozai no tendrá que recurrir matar a Azulon, al menos no por culpa de Azula en un futuro. Además Yrono tendrá esa necesidad casi enfermiza de cuidar a Zuko. Evitando muchas cosas en el futuro. Ahora, aquí habrá otra gran cambio. Eso se verá en el siguiente capítulo. Sin nada más que añadir, me despido. Azula. ¡Suscríbete al canal!